¡Adiós! ¡Somos los mexicanos para todo el mundo! ¡Tos años de vida en su viaje! ¡En dónde le damos tiempo! ¡Les damos las gracias a la Cámara de Ustedes! ¡Y en persona, nuestros amigos de Crabuense de Dupo Pacoia! ¡Descindamos nuestro orgullo! ¡Con mi pueblo, Elis el Diario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!